Un saludo a la Diocese, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Cuba, para los sacerdotes, diáconos, al Padre Abad Elqui y a la Orden de San Benito, a los semanalistas y a los fieles de las parroquias misiones. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost be upon you and remain with you all. Amen.